Hola que tal amigos de la revista Nail Design, soy Selena Rochin. Este día les traigo un hermoso diseño hecho con pintura acrílica. Vamos a ver temas, que hoy les voy a compartir, temas muy importantes como el manejo de la micropintura. Vamos a utilizar tonos grises, rojos, blancos. La verdad es un diseño muy muy lindo, espero que les guste. Ok, vamos a comenzar. Primer paso, vamos a hacer una base en tono blanco. Paso número 2, ahora vamos a agregar dos medios círculos con pintura acrílica adelgazada a punto de acuarela. Paso número 3, dentro de los círculos vamos a hacer líneas con pintura negra muy adelgazada de forma indistinta. En el paso número 4 vamos a hacer dos círculos. El primero lo vamos a hacer en el centro en tono rojo y el segundo lo vamos a hacer en un tono negro y más hacia la punta. En el paso número 5 vamos a trabajar en el interior de los dos círculos anteriores y vamos a formar una especie como de hojas con tu pincel de micropintura. Recuerda que lo tienes que adelgazar a un punto lechoso para que la pintura corra y no se te corte. En el paso número 6 vamos a marcar dentro de cada uno de los círculos vamos a marcar otro círculo más pequeño y dentro de este vamos a hacer especies como de arcos encimados igual con tu pincel de micropintura igual como la vez anterior, te hago la sugerencia que lo hagas con la pintura muy muy adelgazada. En el paso número 7 vamos a trabajar específicamente sobre el círculo que está en la punta, el negro. Vamos a hacer formas de zig zag con pintura blanca. Ahora como último paso, el número 8 vamos a trabajar sobre el último círculo que fue el negro y dentro del círculo interior vamos a hacer pequeños puntos con tu puntero tomando pintura igual blanca muy adelgazada y los vamos a tratar de que tengan el mismo tamaño o dimensión. ¿Qué tal? Este es tu trabajo ya terminado. Espero que te haya gustado. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!